Bueno, un saludo muy grande para el chino ahí que está presente en el piso. Le mando un abrazo muy grande. Fue muy importante él, con el Huguito, con toda su familia también, en mi carrera y en mi paso por el grano. Así que le mando un beso muy grande al chino. Y a Neva tengo 10 millones. Pero el chino sabrá que era el que llegaba primero y el que me iba último del entrenamiento. Y si habremos tenido mateadas, si habremos comido las tortas que armaba la gorda, que es la mujer del chino, si habremos contado anécdotas, si habremos contado historias adentro de ese vestuario de Alberti, si las paredes hablaran, sería para hacer un par de libros con varios tomos. Y algo risueño, les cuento que siempre fue una anécdota el primer día de entrenamiento que llegué a Alberti y llegué, como siempre, 40 minutos antes y le pedí la ropa, me presenté y le pedí la ropa al chino y el chino no venía con la ropa y venían llegando los jugadores, entre ellos el gringo, el pamparrosane, el chiche, para nombrar algunos. Y retiraban todos el canastito con su ropa y a mí había venido 45 minutos antes. Y el chino no me traía la ropa porque... Porque no encontraba las medias sanas porque había poco y él tenía que darle lo mejor porque, digo, él venía de Buenos Aires, qué sé yo. Independiente. Y aparte que hijo de un goleador, digo, yo, pucha... Cuando te dijeron, ¿viene Artime? Yo no lo podía creer porque, qué sé yo, aparte de una persona excelente del Luifa... Pero vos al padre, ¿dónde lo tenías recontrado? Sí, el padre, yo era hincha de River, se lo seguía a todos lados, nacional en todos lados. Entonces, venía el hijo de Artime, digo, yo, hay que entenderlo bien. Y lo lograste... Le estaba buscando lo mejor y él me dice que le di las medias rotas ese día, dice. ¿Lo lograste conocer a...? Sí, mi madre, sí, pero cuando hablaste al papá, digo... Sí, al papá, sí, después lo encontrábamos. Es lo que vas a decir, el papá del Luifa, ¿no? Al padre del Luifa, sí. Sí, después lo encontrábamos en Buenos Aires. Cuando venía acá a Córdoba, iba a la práctica y lo poníamos a charlar, lo acordábamos de los goles que había hecho. Le contaba yo que siempre lo veía, que estaba paradito, ¿dónde estaba? Caía la pelota y la pechaba adentro, como quien dice. Qué grande.